Mundial Los Andes, siendo testigo del proceso político venezolano durante la Cuarta República, avanza ahora dentro del clima de la Revolución Bolivariana. La política comunicacional que tenía el Estado antes del 98 era establecer un pacto entre los medios privados y el presidente de turno. Esa era la real política. Y la otra política que estaba poco a poco manejándose dentro del Estado antes de la llegada de la Revolución Bolivariana era desmantelar los pocos medios públicos que existían antes del 98. Eso respondía a un clima político imperante no solamente en Venezuela sino en América Latina. ¿Cuál era ese clima político? El clima neoliberal. Además nos conseguimos con unos medios públicos con 40 años de obsolescencia. Es decir, el Estado había planteado casi como una política, como un acto deliberado, no invertirle a los medios públicos para que fueran ineficientes y justificar su privatización. Nos conseguimos con, por lo menos en el caso de Mérida, con una radio con muchos problemas, muchos. Una infraestructura deteriorada, equipos obsoletos, muy poca programación. Nos planteamos una tarea. ¿Cuál era? Involucrar a YBKM Mundial Los Andes, una emisora con 54 años acá en Mérida, a una política de la Revolución Bolivariana que está anclada, cimentada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Mundial Los Andes viene de ser una emisora que se encontraba, difiéndolo de cierta forma, en una etapa de decadencia a nivel de su infraestructura física, a ser una de las emisoras o la emisora número uno a nivel regional que cuenta con esta sede, con estos espacios físicos, con estos equipos que son de alta tecnología, equipos que actualmente aún se encuentran en proceso de adecuación, de instalación. Mundial 1040 AM también es 106.3 FM. Siempre estuvimos escuchándonos en aquellos pueblos que nunca se escuchó una radio FM. Eso era una ventaja para nosotros porque nosotros llegábamos a donde no llegaban las FM. Se llegó a la conclusión de que lo mejor era el salto FM, porque podemos llegar de una mejor manera a ese pueblo que estábamos llegando no con la calidad deseada. Dar ese salto es decirle a la colectividad merideña, aquí está una emisora que tiene 54 años, pero que ahora está en frecuencia modulada, que se sigue haciendo un trabajo como todos los trabajos que se hacen, de primera, con trabajo de calidad. Eso nos va a dar más alcance, más pegada desde el punto de vista informativo, más pegada en la opinión pública, y nos va a dar lo más seguro, va a ocurrir más enemigos. Este reimpulso de YBCAE Mundial es producto de un esfuerzo colectivo que empieza a dar sus primeros frutos. Hemos articulado con medios comunitarios, con colectivos internacionales, con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos a poco de articular con algunos reclusos, donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos y que ellos hagan periodismo dentro de la emisora. Dentro de poco también ya instalamos nuestra antena parabólica, el sistema satelital, para que la emisora se escuche en el satélite Simón Bolívar. Entonces son cosas que hoy en día están consolidadas y se van fortaleciendo, no solo a nivel de espacios físicos, no solo a nivel de radio, sino de seguridad social como lo dicta nuestro presidente, ¿no? Que no solamente es hacer radio, sino hacer conciencia del pueblo también. La radio no se constituye solamente en un estudio de grabación, la radio en su esencia se constituye en los oídos, en la conciencia de la población, pero queremos llevar los micrófonos al pueblo. Eso es complejo, porque hay gente que ha querido secuestrar los micrófonos del pueblo para intereses particulares, de dudosa procedencia, con una visión reformista del proceso político venezolano, y eso nosotros le pedimos al pueblo merideño que no lo permite. El Mundial va a seguir trabajando de la misma manera que lo ha hecho con 1040M, ¿no? Vamos a seguir fortaleciendo todas esas políticas comunicacionales a nivel de medio público que tenemos, ¿no? Vamos a seguir con nuestro lema de la mano con el pueblo, fortaleciendo y divulgando todas aquellas necesidades que tengan las comunidades. Eso demuestra que estamos replanteando el concepto de libertad de expresión, que la libertad de expresión no es lo que dicen los dueños en los medios de comunicación, ni es un concepto que puede quedar secuestrado a lo que dicen los periodistas. El concepto de libertad de expresión se redimensiona cuando un pueblo es alfabetizado, cuando un pueblo tiene acceso a una alimentación sana, a la salud, a la cultura, al deporte, y cuando un pueblo se convierte en un sujeto político activo que reflexiona sobre su rol en la historia.